Cilindro sin nombre del paquete feliz de X-Men que me envió hace mes y medio y es el que saqué en decimo quinto lugar. La forma del bocallave es como la de un cilindro que tengo que tiene el logotipo de X-Men y los pernos también recuerdan mucho a ese cilindro de X-Men porque tienen un cerrado, los contrapernos son regulares. En casi todos los cilindros de este paquete he utilizado una ganzúa de varilla de limpiaparabrisas y un tensor de llave Allen, pero este por la forma del bocallave me he visto obligado a usar un tensor más fino de varilla y una ganzúa de hoja de sierra de 4 décimas de milímetro. Creo que está a punto, ahí está. Bueno, pues gracias por la atención y no olvidéis promover el ganzuado de Portugal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!